Ustedes ya conocen a Zumi, pero este es mi nuevo perrito y se llama Georgie. Es un perrito mecánico de juguete que hace trucos. ¡Está lindo! Georgie puede hacer 12 diferentes trucos cuando se lo pides. Y les tengo que decir ahorita que Zumi no puede hacer lo mismo. Perdón, Zumi, pero es la verdad. Así que ahora vamos a tener un pequeño concurso entre Zumi y Georgie. ¿Lista para este reto? ¿Estás lista? ¿Sí? ¿Estás lista? Zumi, ¿qué te parece Georgie esta horita? ¡Uuuh! Parece estar ansiosa por jugar con su nuevo amigo. ¡Oh, qué bueno que no empecé a romper todo esto! Aquí dice que hay que cortarlo con tijeras porque el agarradero de la caja va a convertirse en collar. Así que cortamos el agarradero por acá y Georgie va a tener un collar. Así que su collar dice Georgie a un lado porque ese es su nombre y luego atrás dice adoptado por. Entonces es un espacio para que tú pongas su nombre, me parece muy lindo. Y ya va a tener un collar Georgie. ¡Aww! Creo que a Zumi le cayó bien. ¿Qué te parece? ¿Te cae bien tu nuevo amigo? ¡Hola Georgie! Vamos a sacarte de la caja. ¿Qué te parece Zumi? ¡Oh, oh! ¿Estás mordiendo a Georgie? ¡Pobre Georgie! Creo que Zumi piensa que Georgie es real. ¡Mira! Es un amigo. ¡Un amigo! Abajo de la pancita de Georgie vemos este conector que dice que es para que cargues a Georgie. Supongo que cuando ya se le acabe su batería. ¡Uh! ¡Va a durar mucho! Ok, entonces ya estamos cargando a Georgie. Ok, Georgie, quédate ahí sentado por unos minutos y yo ya voy a regresar. Zumi es el perro guardián. ¡Buen trabajo, Zumi! Ok, niños, Georgie ya está completamente cargada así que podemos comenzar con el reto. Georgie, dame su cinco. ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Uh! ¡Georgie es muy bueno! ¡Dame cinco! ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Dame cinco! Ok. No dejes que Georgie te gane. ¡Dame cinco! ¡Dame cinco! ¡Sí! ¡Sí lo hizo! ¡Oye, Georgie! ¡Habla! ¡Bien hecho! ¡Hazlo de nuevo! ¡Habla! ¡Zumi, habla! ¡Ok! ¡Bien hecho, Zumi! ¡Buena chica! ¡Oye, Georgie! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Wow! ¡Necesito escuchar eso de nuevo! ¡Oye, Georgie! ¡Te quiero! ¿Puedes decir te quiero? ¡Te quiero! Creo que lo dijo. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Le voy a dar un punto! ¡Eso sonaba como... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, Georgie! ¡Párate! ¡Oh! ¡Buen chico! ¡Turno de Zumi! ¡Te puedes parar! ¡Eso es sentarse! ¡Te puedes parar! ¡Oh! ¡Sí lo hizo! ¡Ja, ja, ja! ¡Da vueltas en círculo! ¡Sigue tu cola! ¡Párate! ¡Ja, ja, ja! ¡Haz todo lo que puedas hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Ja, ja, ja! Creo que... A ver, le gusta que le toquen la patita. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Georgie! ¡Baila! ¡Oh! ¡Pobre Zumi! ¡No creo que pueda ganar este reto! ¡Zumi! ¡Daila! ¡Oye, Georgie! ¿Quieres ir a caminar? Creo que sí. ¿Quieres ir a caminar? ¿Quieres ir a caminar? Creo que no. Se comía mi gorra. ¡Eres una perrita muy mala! ¡Mala, mala, 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 mala! ¡Oye, Georgie! ¡Es hora de un baño! ¡Hora de bañarse! ¡Oh! Creo que ninguno de los dos están emocionados por un baño. ¡Parece que Zumi está cansada por tantos trucos! ¡Veamos qué otras cosas puede hacer Georgie! ¡Oye, Georgie! ¡Siéntate! ¡Oh! ¡Bien hecho, Georgie! ¿Tienes hambre? ¡Oye, Georgie! ¿Quieres un abrazo? ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahora son mejores amigos! ¿Te cae bien, Georgie? ¿Qué le pasó? Y bueno, niños, hasta acá llegamos con nuestro video de hoy con el reto de nuestros dos perritos. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si fue así, no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y dejarme en los comentarios quién creen que lo hizo mejor. ¿Acaso fue Zumi o Georgie? Muchísimas gracias por ver y hasta luego.